Juan Antigua, Javier gobernador de la provincia de Duarte, estableció posición ante la convocatoria por 24 horas a nivel regional. Afirma y reitera nuevamente no es oportuno el movimiento convocado. Y nada, yo no creo que aquí vayan a haber acontecimientos de importancia por la sencilla razón, que es una huelga que no tiene ningún asidero en términos de conquista, ni mucho menos, sino que estas gentes que andan por ahí sembrando zozobra en los pueblos son los que están ahí con ese llamado a huevo. Yo no veo ningún asidero a eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.